Dice, si te lo hago así, la ve. Y el plano así, solo hay que estudiar este sistema, el sistema formado por las tres, ¿vale? Ahora, si el rango de la matriz, esto era la matriz A, bueno, la de la puedo poner la derecha. Si el rango de A es igual, rango de A, igual número de incógnitas, es un sistema compatible determinado, es decir, que tiene una solución, es decir, que se corta el núcleo. Si tiene solución, se corta el infinito. ¿Vale? Ahora, si el rango de A es igual, rango de A' y menor que el núcleo de incógnitas, quiere decir que se corta en infinitos puntos. Si se corta en infinitos puntos, es que está contenida, tiene que estar dentro. contenido, y si no se corta, si es un sistema incompatible, es que no se corta, son paralelos. Entonces, resolviendo el sistema, sale el estilo. A ver, maneras mejores de hacerlo, más fáciles. Es que está muy raro, porque hay otros programas en los que te viene. Estos, estas programas y estas ventas son paralelas, por ejemplo, o yo qué sé. Tienes que comprobar eso primero, y después hacer más operaciones. No es forma fácil de comprobarlo. Miren que tú tienes la recta E, pasa por el punto A, el vector vector y el plano. Pi tiene el vector normal E. Pues si U por N es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que son perpendiculares, o sea, que son paralelos. Esto quiere decir que el vector normal es perpendicular a la recta. Pero la recta E sí que son paralelos a la recta y es planos. Y si no, son secantes que cortan en un punto. O sea, paralelos a la recta. Puede ser paralelos a la recta. Para saber si está contenida, lo saca un punto y ve que está dentro y ya está. Yo saco un punto a la recta y lo existe aquí dentro. Punto. ¿Y distancias entre el plano y el plano? ¿No? ¿Y distancias entre el plano y el plano? ¿No? ¿No, pero el plano.